Oh, con ti, con ti en nuestra cama hay dosis de igual El aire en nuestros arcos jamás cambiará Y sin olvidarte estamos aquí Yo quiero, aún te amo y creo que hasta más caer La hierba venenosa no te deja ver Te siento mutilada y tan pequeña Ven y cuéntame la verdad Te entiendas y dime por qué No, no, no Cómo fue que me dejaste de amar Yo aún podía soportar Tu tanta falta de querer Ah, sabía de escucharte y ser tu conmigo Pensé que ya no había nadie más que tú Yo fui tu amiga y fui tu compañera Ah, ahora dormiré muy profundamente para vos Quisiera, quisiera hasta la muerte para no pensar Te borro pa' quitarme esta amargura Ven y cuéntame la verdad T упenca puedes corrar Y dime por qué No, no, no ¿Cómo fue que me dejaste de amar? Yo aún podía soportar Tu tanta falta de querer ¡Ven y cuéntame la verdad! ¡Ven y cuéntame la verdad! ¡Y dime por qué! ¡No, no, no! ¡Oh, mamá! ¡Que me dejaste de amar! Yo aún podía soportar Tu tanta falta de querer